Música Pero cuenta sobre todo la parte de la otra Mallorca, la que no se sabe, la parte que es más tradicional, la gastronomía, lo que pueden encontrar ellos que no van a encontrar en otro sitio porque es tradicional de aquí. Música Entonces cuando llegaban te decían, a la Mallorca tiene montañas y Mallorca es grande y Mallorca... y alucinaban un poco, ¿no? Música Y Pepe se puso a rebuznar en la red un poquito en ese sentido, contando todo lo que está pasando en Mallorca, todos los niveles cultural, astronomía, un poquito de deporte, de naturaleza... Música Porque al final de lo que se trata, o de lo que se ha tratado siempre, es del boca a boca, entonces lo que hacíamos era recomendarnos entre gente que conocemos, ¿no? Música 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 Música